pero también lo que tiene que ver con la ministra Janet Vega, ahora ex ministra de Desarrollo Social, ya que el presidente Boric, repetimos por si se viene incorporando a nuestra sintonía, ha confirmado desde el norte del país que ha aceptado la renuncia de la ahora ex ministra de Desarrollo Social Janet Vega. Asume de manera interina la subsecretaria Poblete. Bueno, y hemos estado en esa línea consiguiendo diferentes impresiones en las redes sociales y también a través de entrevistas conversábamos recién con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, y ahora vamos a conversar con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido a CNN Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenas tardes, senador. Buenas tardes, no, me pillaron un día, estaba esperando hace un rato y me pillaron caminando. Sí, no se preocupe. Senador, vamos a lo que nos convoca, su impresión, su opinión sobre la renuncia de la ministra Vega. A ver, o sea, obviamente es absolutamente pertinente que una ministra ante hechos que se conoce en esta gravedad tenga que presentar su renuncia, o sea, evidentemente tomar contacto con un terrorista prófugo de la justicia, una persona que ha cometido delitos graves. Y la coincidencia es que se da que esto ocurre el mismo día que se conoce la prisión preventiva, la detención al que ayer, Héctor Jectul, quizás son coincidencias, pero a uno le interesaría saber también qué tipo de conversación, comunicación se tuvo desde el propio gobierno del presidente Gabriel Boric, no solamente por la ministra Vega, que no sé cuál es la continuidad de esa conversación que después supuestamente tenía que continuar por WhatsApp. si otros personeros de gobierno tomaron contacto con este terrorista o con otros miembros de la coordinadora Arauco Mayeco, o sea, me parece de máxima gravedad y por supuesto que no termina con la renuncia de la ministra Vega. Yo creo que acá las distintas instancias que tienen que fiscalizar el uso del poder, de lo que significa la seguridad en nuestro país, pensando en la Contraloría, en la Cámara de Diputados, yo no creo que esto tiene la sola renuncia, yo creo que van a haber adicionales investigaciones, porque por supuesto que el antecedente que se conoce a mí me parece de la máxima gravedad. Claro, es muy probable que esto sea materia de investigación como sostiene el senador Javier Macaya, pero en ese sentido y sin ánimo de levantar hipótesis ni nada, pero es parte del análisis que se hace tras conocer esta noticia. ¿Qué motivación cree usted que puede haber habido detrás para que una ministra de Estado a través de una funcionaria quisiera contactarse con el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, senador? Mira, yo asumo, no quiero presumir, hacer presunciones de mala fe, por eso yo, cuál es la... Ella tiene que quizás explicar cuáles son las intenciones que se tuvieron para realizar ese llamado con una persona que ese mismo día, en la mañana, o sea, no es coincidente que el mismo día que le había hecho las declaraciones probablemente más graves, que habían hecho una amenaza más implícita contra el Estado de Chile, haya tomado contacto con él. Yo no sé si lo que ella quería era eventualmente negociar, yo desde la lógica, por lo menos que yo hago política y confío que el Estado lo haga de la misma manera, yo asumo que con terroristas, con personas que están amenazando al Estado de Chile no se negocia. Es lo que nos pasó la semana pasada con el tema de la cárcel de Angol, donde vimos que después de una amenaza de comuneros había sido tomada una decisión por parte de la penitenciaría de cambiar el régimen carcelario justamente después de las amenazas. A mí me pasa que son precedentes muy complejos, donde finalmente el gobierno con vínculos, con conversaciones, yo no tengo ninguna duda que personeros del gobierno, de la coalición de gobierno, particularmente el frente amplio, y hay antecedentes de aquellos, han participado en algunos momentos de sus vidas políticas, en seminarios, en actividades, junto con personeros de la CAMP. De hecho, el mismo día de ayer, Daniel Jau, que es una persona que es del partido más importante que sostiene el gobierno, que es el Partido Comunista, decía que esto era una persecución política, que estábamos antecedentes de un prisionero político, y yo creo que evidentemente esto demuestra de alguna manera que dentro del gobierno cumplió las personas que tienen una noción distinta, tienen una valoración distinta de la violencia, y de cómo cuando se ejerce violencia, como una fórmula también para conseguir objetivos políticos. Yo creo que es de máxima gravedad y tiene que seguir siendo investigado. Senador, vamos a seguir conversando sobre este tema, pero solo como una manera también de ir complementando lo que estamos viendo en la pantalla. Le quiero contar a usted y a todos los televidentes que nos ven a esta hora de la tarde en CNN Chile, que estamos revisando imágenes en directo desde la capital de la Araucanía, desde la ciudad de Temuco, desde el lugar donde se llevó a cabo la formalización del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaituli, que hace muy pocos minutos atrás se confirma entonces su prisión preventiva y que será trasladado hasta la ciudad de Concepción para que esa prisión preventiva se haga efectiva. Son imágenes en directo a través de Araucanía Diario, que nos proporcionan ahí a través de las plataformas digitales. Agradecemos esas imágenes en vivo y en directo a esta hora de la tarde en el lugar de la noticia. Senador, estábamos conversando, bueno, de los temas del día, y quisiera preguntarle en ese sentido, ¿Usted cree que de haberse concretado esta llamada, que de acuerdo a lo que se filtra, en definitiva después ahí había una indicación de que la comunicación debía seguir vía WhatsApp, ¿Usted cree que esta intención de diálogo puede haber llevado a generar esta interacción o esta comunicación vía telefónica? Yo no tengo todos los antecedentes. Yo creo que lo que se tiene que informar acá a la opinión pública y a la ciudadanía es quien le dio la orden a la ministra para conversar con Héctor Yachtul, que esa orden emanó quizás de algún ministro, algún funcionario superior del gobierno, del presidente Boric. Creo que es importante escarbar y tener todos los antecedentes necesarios. O sea, acá de verdad estamos en presencia de una cuestión de suma gravedad que no se termina con la sola renuncia de la ministra Janet Vega. ¿Usted cree que detrás de esa llamada puede haber una instrucción del propio presidente Boric? No tengo por qué generar especulaciones y no tengo por qué presumir mala fe, pero creo que es importante que la opinión pública sepa qué es lo que hay detrás de esta llamada y que se puedan recoger todos los antecedentes, porque si no es por un periodista que sale aquí nuevamente la labor de la prensa, o sea, que recoge, encuentra, investiga el contenido de esta conversación, me imagino que dentro de la filtración está obtenida una carpeta investigativa, me imagino que es parte de esa carpeta investigativa. Y en el marco de esto, un periodista consigue esta información, bueno, habrá que ver qué otros datos contiene la carpeta investigativa y qué otros antecedentes se pueden aportar respecto a esta relación que se tiene desde el gobierno, desde la ministra del gobierno, con un terrorista de la categoría que tiene el proyecto. Noticias en Desarrollo, senador Macaya, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile, que esté muy bien. Muchísimas gracias, te agradezco mucho la llamada, un abrazo. Chao, nos vemos.